Buenos días, hoy os vengo a presentar el frontal que me he comprado, porque me he modernizado hemos vuelto a coger el Active Core, este es el modelo más moderno ahí lo voy a poner para que lo veáis lo primero que vemos es que sigue la misma estética lo que han cambiado por ejemplo es lo que sería la diadema notamos que es un material ya más impermeable, más duro, también más ligero el frontal en sí es más ligero, y también que tiene puntos reflectantes que esto es importante para cuando vamos en carrera en pelotón, varias personas más cosas de Stactic Tor, precio como he dicho 70 euros, el peso unos 70 gramos 70-75 gramos, novedades guapas que tienen las nuevas Pets que por ejemplo como yo, que teníamos los antiguos ahí como lo veis, ya puedes utilizar pilas o directamente la batería está recargable está a ser carga por USB como aquí lo pone, además luego tiene el iconito donde te pone si está recargado o no está recargado esas son buenas novedades, 450 lúmenes ahora os explicaré los modos como decía, cosas buenas para correr ultras por ejemplo resistente al agua, la intemperie entonces un frontal un poquito para todo no sería a lo mejor el frontal para hacerse mega ultras pero sí que sería el frontal dinámico para todo para entrenar, para salidas nocturnas, para carreras cortas para carreras que a lo mejor no pillan solo dos horas de noche pero bueno, las tres definiciones bueno aquí también en el paquete nos viene nos viene muy bien explicado pues que le damos una vez al botón y se pone una luz le damos dos veces al botón y viene otro tipo de luz, más intensa más intensa está al máximo, ya que hay tres modos luego sería luz roja y luego para dejarlo bloqueada pulsarías cuatro segundos y lo dejas bloqueada luego nos pone por ejemplo que es bastante inteligente tiene un modo como de ahorro batería también hay que pensar que este frontal esos tres modos son el básico que son seis lúmenes que dura 130 horas llega hasta 8 metros o sea sería algo básico yo no lo utilizaría para correr pero sí quizás para caminar o para pescar o cualquier actividad de estas luego está el segundo modo que este sí que sería el que utilizaría habitualmente para correr que son 100 lúmenes que ya llega a 45 o 50 metros y dura 8 horas o sea como veis perfecto para una ultra y luego está el modo pepinacan que es a lo mejor cuando yo que sé realmente las personas solo muy oscuras y te tienen que salvar un poquito la vida y tiene 450 lúmenes que llega hasta 90 metros y dura 2 horas pensar que siempre luego lo podéis poner en modo ahorro batería que se pondría en modo de 6 lúmenes y entonces pues por ejemplo yendo a 100 lúmenes pues luego te aguantaría unas 2 horas y luego o sea es como un ahorro batería a mí no me gusta llegar en eso sí que es verdad que al fin y al cabo con este tipo de baterías que hay compras 2 o 3 las tienes cargadas y simplemente las cambias y ya está o sea yo lo que haría llevar el frontal frontal de emergencia pero simplemente utilizaría este llevaría por ejemplo un Pets Elite que ya sabéis que es el que quita baterías que es solo realmente por si este se rompe y llevaría dos baterías por si acaso en este si es una ultra muy larga más cosa que deciros lo bueno que he notado de este nuevo modelo que te lo pones y la verdad es que y realmente es mucho más compacto el antiguo era un poquito más grande cuando te movías se notaba un poquito y ahora se nota que es súper súper estable y eso es súper importante ya sabéis que también las luces son así como circulares no es como una linterna y es también inteligente entonces cuando hay mucha luz se autorregula ¿vale? así que nada este es el Pets Active Core y con ese concepto híbrido y con esos tres modos de luz y nada es uno que me he comprado para modernizarme un poco porque los que yo tenía ya estaban un poquito pasados así que nada un abrazo y hasta luego